nos acaba de llegar esto es un pinche fierro que estaba estamos esperando este va a detener el tercer piso ahorita lo vamos a poner este va a tener casi la mitad del tercer piso vamos a buscar con cual taladro con este no este no tampoco está muy pequeño este está muy grande con este va a ir ahí está deteniendo todo ese piso y arriba la pared pásamelo quiere más arriba vamos ahorre ahora si endereza ahí púchale púchale con huevos que no te vaya a morder las manos ok ahí lo vamos a dejar dame mi hijo ahora si vamos a ver si ahora si quedo si viejo nada dame el taladro que bonito trabajar con herramientas buenas mira para que no anden batallando con estas mierdas mira uno espérate espérate ahí espérate ahí ahí está viejo quítalo puedan lo que sea yo la casa lo que sea es va a caer toda la casa bueno hacia m ¡Ahhh!